Somos 14 de familia, somos 14 hermanos, todos viven, 14, 8 hombres, 6 mujeres, y mi madre murió muy joven, todo le fue muy rápido, aquí lo digo en el libro, a los 16 años, a los 15, 16 años se casa, luego su primer hijo a los 17, y muere a los 37, después de 14 hijos, y nosotros nos quedamos huérfanos, 14, y empezamos desde abajo, por eso me reflejo mucho en los jóvenes que provienen de familias modestas, hijas de maestros, hijos de maestros, de funcionarios modestos, de trabajadores, o de funcionarios normales, entonces, sí, es un libro que escribí, el primero de mi vida propia, de los 35, casi todos los había escrito sobre temas jurídicos, temas políticos, tengo incluso en las materias que imparto el libro de texto, aprovechando la autonomía universitaria, donde imparto la cátedra, lo imparto con el libro de texto nuestro, tengo dos de poder legislativo, derecho constitucional, y sobre ciencias políticas también tengo, hay un libro que me encanta que se llama el péndulo político, que escribí hace unos 4 o 5 años, sobre lo que es la izquierda, y la historia de la izquierda, en el mundo, y en México, entonces, este libro, es quizás la historia de muchos, de millones, de donde provenimos, de la cultura del esfuerzo, incluso parientes míos, del mismo rancho, tuvieron que venirse a Monterrey, a estudiar, aquí en la universidad, esta universidad, de Nuevo León, albergó, algunos primos míos, hijos de mi tía Leonor, que fueron, Jesús, Cardona Monreal, y José, Cardona Monreal, que algunos, creo que José fue maestro algún tiempo, pero venían del rancho, sin nada, y también aquí se quedaron algunos otros. Entonces, la universidad pública, es un lugar, donde puedes lograr, cumplir tus sueños, más las universidades públicas. Estaba haciendo cuentas, en la UNAM, creo que se pagan, por semestre, algo así como 50 centavos, un peso por semestre, no lo sé, pero es totalmente gratuita. Yo, incluso, como maestro, al tiempo que soy senador, no cobro, porque me está impedido constitucionalmente, pero no me interesa cobrar, me interesa enseñar, y me gusta mucho, cuido mucho mis grupos, ya en el posgrado, solo acepto hasta 20 alumnos, porque les doy atención especial, a cada semestre, a mis alumnos. Por eso, me identifico mucho con las universidades públicas. En el libro, este libro, que voy a dejar una copia, para la biblioteca, lo pueden descargar también, gratuitamente, en el QR. Está en mi página de internet, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Lo pueden descargar de manera gratuita. Ya también está a la venta, en algunas librerías, es la editorial Porrúa, y Miguel Ángel Porrúa, y pueden ya descargarlas gratuitamente. Sí, al describir mi parte bibliográfica, asumo cómo surjo. Yo termino la primaria a los 11 años, termino la secundaria a los 14, termino la preparatoria a los 16, y termino de titularme como abogado a los 21. Y a los 21, me fui a la Ciudad de México, y la UNAM me becó. La UNAM me dio esa gran oportunidad. Me fui becado a estudiar especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, maestría en Derecho, y doctorado en Derecho. Estoy hablando de los 82. En el 82 llego a la Ciudad de México, y concluyo después del 85, después del temblor que sacudió al mundo, y que destruyó y terminó con muchas vidas y muchos sueños, aquel temblor trágico de septiembre de 1985. Inicio, decidí terminar toda mi carrera hasta el doctorado, y aunque provenía de una familia campesina, cuando salí de abogado, a los 21 años, que en efecto, mi padre y mi abuelo eran líderes campesinos, mi padre estudió hasta el segundo año de primaria, esa fue su máxima instrucción educativa. Y cuando salí de abogado, le dije, no me siento bien, papá, me quiero ir a la Ciudad de México, buscar una beca para estudiar. Y me dijo él, oye, pero si estudiaste todo, ¿qué no eres abogado? Sí, ¿y a poco hay cosas más que puedas estudiar? Sí, ahora hay posgrados, ¿y qué es eso? Me dijo, le dije, pues, especialidad, maestría, doctorado. No, pues, ¿cuándo vas a acabar? ¿Cuándo me vas a ayudar? Si yo tengo mucho trabajo aquí con las demandas campesinas, él era líder campesino. Y le dije, ¿cuándo concluya? Cuando concluya, me regreso a la ciudad, me regreso al ejido, me regreso a la comunidad, y ayudo con más conocimientos y con más preparación. Así fue como logré salir becado con el doctorado. Luego me regresé a Zacatecas y fui regidor, desde regidor de mi pueblo. Ya terminando el doctorado, daba clases en la Universidad de Zacatecas como maestro de tiempo completo en los ochentas, ochenta y seis, y me dedicaba a la política. Fui regidor, luego secretario de gobierno, tres veces diputado federal por distritos distintos, por elección, tres veces senador de la República, esta es mi tercera ocasión, que soy senador de la República, gobernador de mi estado, y alcalde de la Ciudad de México, en la alcaldía más, para mí más importante, que es la Cuauhtémoc, donde está Palacio Nacional, todo el centro de la ciudad, el centro histórico, esa es la alcaldía más importante, y fui alcalde en ese lugar. Eso lo describo aquí, cómo conocí a Porfirio, que acaba de fallecer, no sé si algún día estuvo aquí, seguramente que sí, un hombre genial, Porfirio Muñoz Ledo, era de esos políticos que tienen ideas brillantes a toda hora y en todo momento, tenía una chispa, no sé si te recuerdas, sabrán, una chispa impresionante, y ahí conocí desde los ochentas a Cuauhtémoc Cárdenas, otro hombre extraordinario, con una tranquilidad y ponderación única, y a Ifigenia, que es mi compañera senadora, actualmente hay muchos luchadores de izquierda, que fuimos perseguidos durante muchos años, y que obviamente éramos estigmatizados, era una lucha complicada, yo tengo con el presidente López Obrador 26 años acompañándolo en la lucha que hasta el 18 logramos conquistar, todavía falta mucho en el camino y la travesía ha sido muy larga, muy larga, y en efecto lo que decía Abraham, es cierto, yo he sido toda mi vida un político de reconciliación, y él ya dio algunos ejemplos de los presidentes de la república, cuya conciliación o reconciliación no salió cara, en efecto, pero yo hablo más sobre el no tener rencores, aquí mismo en Nuevo León, si hubiese diálogo, acuerdo, no se destinaría tanta energía a la confrontación y al desencuentro, cuando Nuevo León necesita canales de diálogo, de política, de acuerdo, para que los poderes puedan caminar unidos en lo fundamental, en beneficio de Nuevo León, déjenme decirles mi experiencia siendo candidato de izquierda, porque en el PRI, los que tengan antecedentes del PRI, hay un sector que era más de izquierda, los campesinos, la CNC era una organización de izquierda, incluso dentro del PRI, su escudo imitaba al de la Unión Soviética, dicen que Úrsulo Galván, un líder campesino en 1938, cuando se fundó, iba cada año al Congreso del PECUS, del Partido Comunista en la Unión Soviética, y trajo, todavía la CNC lo conserva, es un escudo rojo con una hoz y una espiga, y el escudo de la Unión Soviética decía proletarios de América uníos, y sólo le cambió, era un martillo y era una hoz, y le cambió por campesinos de América uníos, así está el escudo de la CNC, y por eso la lucha campesina te hacía y te nutría más de posiciones de izquierda que de derecha, y cuando fui candidato a gobernador tenía todo el control del PRI, el presidente de la República era Ernesto Zedillo, el gobernador Arturo Romo del PRI, los 56 presidentes municipales, todos del PRI, los diputados, la mayoría del PRI, una gran mayoría, y entonces ser de izquierda era complicadísimo, cuando a mí ya no me dejan participar en el PRI, que intenté ser candidato a gobernador, tenía 36 años, y conocí a Andrés Manuel López Obrador, era dirigente del PRD Nacional, en 1987, y me dice Andrés Manuel, ¿qué vas a hacer? Y le dije, ya no, no hubo forma, no quiere el PRI que sea su candidato, y me dijo, ¿por qué no participas con nosotros? no, pues, es un suicidio, le dije, ¿cómo quieres, cómo me pides que sea candidato del PRD cuando en Zacatecas tiene el 6% de intención de voto, y el PRI tiene el 70% de intención de voto, y faltaban seis meses para la elección? y me dijo, no, Ricardo, tú les vas a ganar, no, ¿cómo? sin dinero, contra el presidente de la república, contra el gobernador, contra todos los presidentes municipales, y me dijo, tú les vas a ganar, entonces, lo dejé así, al mes me volví a buscar, le dije que no, a los ocho días insistió, le dije que no, a los dos días después me volvió a insistir, y le dije que sí, y me metí a hacer campaña, y contra todo pronóstico ganamos la elección, contra todo pronóstico ganamos la elección, y todos los grupos económicos, que ahora me reuní temprano con Caintra y los grupos económicos de Nuevo León, todos los grupos económicos y cámaras en contra nuestra, incluso patrocinando campañas sucias, en la radio, en la televisión, acusándonos de todo, narcotráfico, de todo, 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 era increíble, tenía novelas, una de ellas decía los guarachudos, diciendo que nuestro origen no nos permitía, que cómo nos atrevíamos a pensar en ser gobernadores, si ese puesto estaba reservado solo para una casta, o una clase, o una historia, entonces era una afrenta, atreverse a eso, y todos los grupos económicos, las cámaras en su conjunto, presionados por el PRI, por el presidente, apoyaron al candidato del PRI, abiertamente, el presidente de Cedillo iba a los fines de semana a Zacatecas, se reunía con el candidato del PRI, promovía el voto en favor del PRI, y no pasaba nada, otro día en todos los periódicos locales, aparecía el presidente de la república al lado del candidato del PRI, estoy hablando no hace mucho, 97, y aún así les ganamos, la gente de Zacatecas y yo les ganamos, y lo primero que hice ganando esa noche, julio 5 de 1998, lo primero que hice antes de que concluyeran las 24 horas, me dijo mi esposa ¿qué vas a hacer hoy? y le dije me voy a reunir con los empresarios, me dijo ¿cómo? los que nos atacaron todos los días, los que nos gritaban y nos decían todos los días, guarachudos, narcotraficantes, rateros, te vas a reunir con ellos, ¿sí? voy a reunir con ellos, pero ¿cómo Ricardo? si nos ofendieron mucho porque estamos por reconciliación y los convoqué obviamente todos fueron, no daban crédito y les dije señores empresarios, a muchos los conocía y había sido diputado y senador y los conocía y les dije a los presidentes de las cámaras y a todos les gané a la buena todo lo que ya en el pasado sucedió para mí queda superado los convoco a que juntos construyamos el estado que merecemos mayor justicia mayor igualdad transparencia en los recursos ayúdenme a gobernar menos de 24 horas antes eran ganaron 20 diputados el PRI y el PAN y yo tenía 10 diputados 20 contra 10 nunca tuve un problema con el congreso llegamos a acuerdos con el congreso me senté con ellos todas las cuentas las aprobaron por unanimidad las leyes que acordamos salieron por unanimidad y el esfuerzo y la energía la usamos para el beneficio del estado no para estarnos peleando pierdes mucho tiempo en eso desgastas mucho tu cerebro y te angustias mucho estar peleando y estar confrontándote público o privadamente y caminamos y levantamos todos los índices del estado está la historia no me la crean a mí está la historia de Zacatecas en aquel momento de dos mil noventa y ocho dos mil cuatro concluimos sin problemas ahora puedes ir a tu tierra sin ningún quebranto ni problema yo voy cuando puedo y la gente me trata con respeto y con deferencia y se los agradezco entonces esta es la historia de mi vida que es la primera vez que escribo un libro autobiográfico y la parte final es la parte propositiva que es el México justo el México inclusivo el México próspero el México libre el México seguro y describo lo que yo pienso de lo que debe de ser México en los próximos años y hablo sobre los grandes retos sobre la ciberseguridad la inteligencia artificial sobre un tema que a mí me preocupa mucho el medio ambiente la agenda verde mucho mucho estoy muy preocupado por el medio ambiente por la biotecnología que está avanzando a pasos agigantados la robótica que Tesla esta empresa que qué bueno que va a venir a Nuevo León pero si no tenemos cuidado van a ser robots no trabajadores calificados y es parte de lo que tenemos que revisar porque la robótica en el mundo desplaza mano de obra son robots y tenemos que generar leyes que se adecúen y que no desplacen a personas se puede todo no creo tampoco que nos opongamos no sería la la condición a la ciencia y tecnología al contrario yo soy partidario de la ciencia y la tecnología aplicarla y reforzarla hace unas horas que me reuní con los empresarios me preguntaban sobre la educación y les dije será porque soy universitario maestro para mí la educación es la principal prioridad que México debiera apostar apostar y recordaba lo de un debate histórico en el reino unido entre margaret thatcher y tony blair tony blair era del partido laborista algo así como la izquierda y margaret thatcher era del partido conservador que aquí no sé quien sea pero algo así como el pan el pri una mezcla pero estaban en el debate final y le preguntaron a los dos el moderador por último en el debate le pregunto señora estaba con con permiso estaba era primera ministra en su reelección le preguntaron a margaret cuáles son sus tres prioridades a cada uno para cerrar el debate y margaret dijo este el empleo no era mala respuesta el empleo la economía la defensa de la soberanía la política exterior para que algo así muy bien ilvanada sus frases muy bien construidas y le le decían la dama de hierro y le preguntaron a Tony Blair que era el partido laborista joven desenfadado relajado le preguntaron y usted candidato Blair ¿cuáles son sus tres prioridades? y Tony Blair dijo mis tres prioridades son primero educación 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 tercero educación 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 y esas son mis prioridades la educación si nosotros invertimos como país más en educación ciencia y tecnología innovación vamos a salir de esto con mayor facilidad y por eso en el libro lo describo ¿por qué pienso así? y por qué creo así que estamos en un momento clave para la vida de la república este libro que pueden descargar lo disfruté mucho cuando mi esposa lo leyó no incluso ella y mis hijas ayer me platicaba una de mis hijas la más pequeña yo ya soy abuelo feliz tú también tú eres bisabuelo pero no ya me ganaste también eres feliz pero yo los que somos abuelos cuando hablamos de los nietos ya no queremos hablar de otra cosa puro nietos yo tengo seis nietos tres hijos y mi hija más pequeña ayer me dijo papá acabo de leer el libro que es muy fácil de leer y me dijo yo no sabía muchas cosas de tu vida ¿por qué no nos habías platicado? no había habido la oportunidad mi esposa también me dijo hay una fase cuando muere mi madre a los 37 años a consecuencia del parto mi hermano más pequeño 10 días de nacido y la falta de salud de instituciones de seguridad de salud pública desde entonces no pudieron contener una hemorragia interna de mi madre se desangró mi padre la llevó desesperado a Zacatecas de Fresnillo a Zacatecas una hora de distancia y ahí lo describo me pide mi papá que vendan una vaca para pagar el hospital y yo le llevé el dinero por la tarde tenía 15 años le llevé el dinero de la venta de la vaca para pagar el hospital aquello de las 7 8 de la noche y fue el último que vio a mi madre con vida de mis hermanos a las 12 de la noche nos avisaron que había fallecido entonces es una lo escribo en el libro y eso no lo conocía ni mi esposa entonces es un libro que es crudo pero que los jóvenes por eso me interesa mucho los jóvenes que son los que van a tener que tomar nuestra estafeta muy pronto y que yo deseo que sean mejores que nosotros mucho mejores que nosotros que se enfrenten a los grandes retos que estamos ahora teniendo pero es una vida como la de muchos de ustedes estoy seguro que al leerlo van a compartir lo que escribo ahorita veníamos en el vehículo Sergio Gil y otro compañero Alberto y yo dije en alguna ocasión de mis compañeros aspirantes ya no lo digo de los tres aspirantes de Morena una vez dije bueno es que mientras ustedes estaban estudiando francés o ballet en escuelas privadas yo estaba en el surco cortando frijol maíz escaldada las manos y con frío o sea yo vengo de abajo pero ya después me dijeron no ya no digas eso porque no nos debemos insultar pero no es insulto es la vida y yo sé que muchos de ustedes vienen de familias modestas humildes y que si estamos en la universidad si aspiramos ¿por qué no? claro que aspiramos a tener una vida mejor sin excesos una vida digna una vida en la que seas útil a la sociedad en la que seas un buen profesionista en la que sirvas a la población eso no es malo es parte de un proceso natural de una condición de vida y por eso ahora me siento muy contento de estar que por cierto es maravilloso ya no quiero terminar porque me siento muy cómodo en esta magna aula con estos vitrales de Montenegro impresionantes yo conocía parte de la universidad y no había estado en esta aula lo que me hace sentirme muy privilegiado de estar con ustedes en este auditorio único en este auditorio de maestros de maestras de académicos de jóvenes estudiantes que hoy inician su curso su semestre y quiero mandar un saludo al rector un saludo afectuoso y gracias por permitirme estar les recomiendo el libro leanlo y lo pueden retroalimentar lo pueden bajar gratuitamente y ya estoy invitado por nuestro director académico secretario académico voy a venir a unos seminarios con ustedes sobre derecho parlamentario que tú eres experto y vamos a estar aquí para seguir compartiendo sobre la academia que eso es lo que nos hace libres la academia de verdad los que somos maestros cuando me dicen a mí una vez que voté he votado muchas veces en contra de mi partido por defender la constitución y me dicen no tienes miedo de que te corran pues miedo miedo no pero quizás de morena temporalmente sea militante pero maestro voy a ser toda la vida y no quiero ir a mi clase que mis alumnos me digan oiga maestro usted enseña una cosa y practica otra prefiero seguir siendo maestro universitario y ustedes maestros cuiden eso sé que aquí tengo muy buena opinión de maestros de esta universidad y me voy a quedar con esa muy buena opinión hoy la refrendo muchas gracias y buenas tardes agradecemos agradecemos al doctor Ricardo Monreal Ávila este diálogo que tuve con nosotros para la presidencia